Vas a comprobar lo que pasa al rezarle a Dios. Señor, hoy te rezo porque como cada vez que lo hago, me despiertas en el corazón esperanza. Como cada vez que te rezo, es un punto de partida para la solución de problemas y dificultades. Rezo porque me da paz y descanso en tus brazos. Hoy te ruego que todo lo que haga en este día lleve el aroma de tu bendición, que todo lo ilumines con tu luz celestial. Por favor, no nos quites tu protección. Cuida de mi hogar, de los que viven en él y de todos los que amo. Líbranos de todos los males que nos acechan y llévanos por sendas de bienestar, abundancia y de paz. Permítenos vivir de a un día a la vez, disfrutando cada momento, valorando cada momento. Señor, en este mundo actual donde se le da importancia a la superficialidad, al dinero, a los materiales y a la tecnología, yo te pido más humanidad y más espiritualidad. Quiero a mi corazón más conectado con los seres que amo. Dame sabiduría a lograr para que mis acciones puedan contribuir con la comunidad y que no solo sean de bienestar para mí. Gracias por escucharme. Gracias por estar cerca. Mantén mi mente tranquila y lúcida para elegir buenos caminos y alejarme del pecado. Mantén mi cuerpo fuerte para evitar las tentaciones de la carne. No me abandones por mis fallas. Sigue amándome. Es más, ámame cada día más. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te gustó, por favor dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros. Haz clic en la campanita y activarás las notificaciones diarias. Puedes compartir esta oración por WhatsApp u otras redes sociales con tus familiares o amigos para que les sea de ayuda también a ellos. Que Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado. Gracias por ver el video.